En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico y fue enterrado y estando en el infierno, en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo, padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males, por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo y tampoco pasar de ahí hasta nosotros Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen pero él le dijo, no padre Abraham pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas no se convencerán ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor esta palabra es una palabra que según la escuchamos podemos malinterpretarla interpretar lo que interpretan muchas personas cuando la escuchan y es si tú tienes una mala vida aquí porque eres pobre porque vives mal tranquilo que allá te espera el paraíso y entonces si si adquieres un rico que come bien vive cómodamente tiene carro finca casa viejas todo dinero y lo que sea pues allá te vas a pudrir en el infierno entonces se salvan pongamos para que quedemos nosotros en la salvación de la 20 hacia el sur y así nos salvamos también nosotros y de la 20 hacia el norte al infierno que se quemen por allá ¿no? entonces podemos interpretar esto y muchos lo han interpretado así o podemos interpretar podemos interpretar también mal ¿no? ya sé cuál es la misión ya sé qué tengo que hacer entonces ¿qué tengo que hacer? buscar a Lázaro por la calle ¿no? y como dice que es un mendigo aquí en la parábola que nos pone el Señor dice que es un mendigo entonces ahora tengo que buscar a todos los mendigos y darle chocolatico almojábana ¿eh? y una cobija si tienen frío o lo que sea ¿no? y esta es la misión esto es lo que tengo que hacer no también mal interpretado esto es una cosa es interpretar las palabras de Dios de manera infantil porque Lázaro Lázaro no metía bóxer ¿me entiendes? Lázaro es un hombre humilde es un hombre humilde tan humilde es que deja que los perros le laman las llagas algo que el otro no podía porque el otro es un soberbio y aquí es donde la riqueza y la pobreza están en la soberbia y la humildad por eso siempre se ha interpretado mal es que esta familia es una familia muy humilde ¿por qué? porque es pobre no tiene plata pero de humilde no tienen nada vete y habla con ellos a ver si son humildes yo te cojo un habitante de calle a ver si es humilde dile cualquier cosa o no le des cuando te pida te echa la madre te echa la madre y cuando verá un cura ¡ay! señor mío hasta ahí son muy católicos padre 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 la bendición padre la bendición la bendición la bendición le doy la bendición que no me cuesta nada te bendigo dice yo no le vengo a pedir plata cuando empiezan así ya sabes que te va a pedir plata yo vengo a pedir plata pero al final deme algo que tal que cual mira ahora no tengo padre no sé cuánto no lo voy a decir y se van regando de repente eran súper católicos y se les acabó ¿no? bueno ¿qué quiero decir con esto hermanos? que la pobreza está reflejada en el evangelio como la humildad entonces puede ser Lázaro o puede ser este rico este hombre rico que no tiene nombre no tiene nombre fíjate el soberbio no tiene nombre el humilde tiene un nombre porque es hijo de Dios por eso va al seno de Abraham tiene un nombre y dice que cuando murió fue los ángeles le llevaron al seno de Abraham tú tienes un nombre por el bautismo ¿verdad? te han puesto un nombre en el bautismo has sido bautizado con un nombre tienes un nombre como este pobre de la parábola al menos te pareces en eso a él tienes un nombre que te ha puesto el señor te ha puesto la iglesia el soberbio no tiene nombre porque él es Dios porque él es Dios él está por encima de todo por eso no puede ir al seno de Abraham si hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado de este evangelio yo le llamo el evangelio de la mentira porque es un mentirusco todo lo que dice aquí el evangelio es una mentira el evangelio miente bueno este sí este sí este sí porque esta parábola entre otras cosas dice cuando está clamando y está en el infierno el rico clama pero pero clama mal ¿a quién le debe de pedir? le pide a Abraham y Abraham ¿quién es allí? Abraham y que fuera el dueño del cielo el Abraham pero ahí es uno más Abraham no tiene poder que sí tiene Jesucristo ¿cuál es el poder que tiene Jesucristo? de vencer la muerte vencer la muerte Cristo ha hecho mentira este evangelio porque dice aquí además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros o sea no se puede pasar del infierno al cielo ni del cielo al infierno y esto es verdad pues yo te pregunto ¿ha habido uno siquiera uno que ha pasado del infierno al cielo? Jesús Jesucristo este hombre rico no sabe no conoce a Jesucristo es un hombre que no conoce a Jesucristo por eso no puede pedirle a Jesucristo porque no lo conoce que le saque del infierno porque Cristo si tiene poder él mentira esto Cristo tiene poder de cruzar ese abismo inmenso si se puede si se puede Cristo lo hace y nos lleva a nosotros con él si Cristo baja al infierno baja nuestros infiernos y esta es la palabra preciosa de hoy hermanos que hoy hoy hemos venido todos en el infierno hoy ojalá hayas venido como el rico que en el fondo es un hombre tan pobre tan pobre que no se da cuenta de su pobreza un soberbio ojalá hayas venido así y ojalá estés chupando en el infierno sediento sediento dice mojar un poquito sediento de qué sediento de amor sediento de amor del Señor pues y esta Eucaristía que es esta Eucaristía hermanos no es mojar un poquito la punta del dedo en agua no 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 esta Eucaristía es mucho más esta Eucaristía el Señor te arrastra no te moja la puntita no te saca del infierno y te lleva al cielo en esta Eucaristía hoy hoy aquí ahora ahora se hace presente el cielo se hace presente el cielo aquí en esta Eucaristía en medio de tu infierno no el abismo se ha roto ese abismo se ha roto se ha unido Cristo digamos que ha unido por eso estás hoy aquí sentado en esta Eucaristía con tu infierno con lo que estás viviendo la esclavitud que tienes a ese pecado todos somos pobres hermanos todos somos débiles que no puedes salir de ese pecado que estás que no puedes amar al otro no puedes perdonar que no que tienes rabia y odio internamente dentro de ti que por qué no eres humilde porque el infierno es la falta de la humildad porque el infierno es tú solo contigo mismo este rico estaba solo solo esto es el infierno el rico estaba viviendo el infierno ya en la tierra ya lo estaba viviendo banqueteaba y disfrutaba y etcétera pero dice recuerda que recibiste tus bienes en tu vida es impresionante la palabra tus bienes en tu vida o sea este hombre se adueñó hasta de sus bienes hasta de su vida recibiste tus bienes en tu vida estaba solo este hombre era Dios pues este es el infierno que tú eres Dios y haces lo que quieres y vienes destruido como vienes hoy como venimos hoy hermanos yo también como venimos hoy y hoy se hace presente el cielo acá se hace presente Cristo mismo Cristo mismo que vas a poder recibir la sangre de Cristo no agüita no agua la sangre de Cristo que te salva vas a recibirla vas a recibir el cuerpo de Cristo y Cristo donde está Cristo está vivo está en el cielo por lo tanto va a entrar el cielo en ti Cristo es el cielo va a entrar el cielo dentro de ti por eso es maravilloso este evangelio hermanos a que estamos llamados pues fíjate el que tienes al lado Lázaro es el que tienes al lado deja de ser Dios de tu vida y de juzgar a todo el mundo como Dios tú vas juzgando ojalá fueras Dios que ama que tiene misericordia decía la oración colecta Señor que nos muestras tu poder con el perdón y la misericordia Dios es misericordia Dios es perdón pero tú eres un Dios un Dios horroroso un Dios implacable un Dios que no perdona un Dios que no puede amar no puedes amar ojalá fueras Dios ojalá fueras Dios para amar como Dios ama para eso has sido creado a imagen y semejanza de Dios para amar como Dios ama pero ni aun así puedes no puedes eres un Dios un Dios un Dios horrible un Dios que soberbio soberbio Dios es humilde Dios es humilde por eso te ama porque para amarte a ti hay que ser humilde si fuera soberbio y tú eres un soberbio no te puede amar por eso tu matrimonio está así porque son dos soberbios que no se pueden amar basta que uno de los dos sea humilde quiere decir que sea a imagen y semejanza de Dios humilde y entonces se arregla todo se arregla todo porque la humildad espanta al demonio ¿sabías esto? la humildad hablar hermano pedir perdón si es que se vive mucho mejor se vive mucho mejor y tienes al lado a Lázaro ¿y Lázaro quién es? Lázaro no tienes que ir al Bronx a buscarlo Lázaro es tu esposo Lázaro es tu esposa mírale las llagas mírale que está pidiendo está pidiendo amor necesita amor está pidiendo a la puerta te está golpeando necesito que me ames necesito amor muéstrame el amor de Dios Lázaro son tus hijos que no vienen a la iglesia y tú vienes a la iglesia y tú recibes aquí al Señor y tú recibes el cielo y el Señor te saca del infierno y cuando llegas allí ¿tú qué le das a tus hijos? que son Lázaro que están con llagas vueltos nada pidiendo ¿qué les das? lo mismo que cualquier papá lo mismo que cualquier mamá no tú eres un padre o una madre cristiano estás llamado a darles amor ¿qué es lo que le faltó a este rico? el amar amar este hombre es un hombre como digo este hombre rico es un hombre muy pobre porque no se ha encontrado con el amor de Jesucristo por eso no conoce a Jesucristo tú sí conoces a Jesucristo por eso tu historia es diferente a esta tú puedes clamar a Jesucristo y Jesucristo viene en tu ayuda oye es 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 inmediato tú le clamas al Señor y el Señor te ayuda porque para clamar al Señor se necesita ser humilde y el Señor escucha al humilde al soberbio no porque el soberbio no pide ayuda el soberbio no se basta a sí mismo el humilde sí pide ayuda por eso ánimo si hoy vienes así destruido si hoy vienes amándote a ti mismo en todo que por eso por eso el pecado porque te amas a ti mismo porque no amas al otro no amas a los demás no intentes camuflar el pecado no amas a los demás pues si no amas a los demás vienes hoy destruido vienes hoy en un infierno pues ánimo el Señor hoy viene a refrescarte en este infierno que estás viviendo viene a sacarte y a refrescarte con su cuerpo y con su sangre y termino con esta palabra preciosa de San Pablo hombre de Dios busca la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna combatamos hermanos luchemos conquistemos la vida eterna conquistemos la vida eterna es tan fácil como amar al que tienes al lado el que Dios ha puesto te ha puesto una misión estamos aquí para esta misión la misión de de dar la vida por el otro como Cristo lo ha dado por nosotros suena muy romántico es difícil es imposible pero Cristo lo hace en cada uno de nosotros por eso ánimo yo espero que te alegre estar en esta eucaristía pasar a este banquete maravilloso que el Señor nos ha preparado no lo merecemos no lo merecemos pero Cristo nos rescata Abraham Abraham también un poquito voy a hablar un poquito mal de Abraham en este sentido un poquito justiciero no 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 que si uno aunque muera aunque resucite un muerto no creerán bueno pues si ha resucitado un muerto que es Cristo ojalá te dé el poder creer el mismo Abraham vio en su vida la resurrección de Cristo en la matriz muerta de su mujer seca muerta ha visto la vida ha visto que ha nacido ha salido algo o sea también Abraham ha experimentado este paso del infierno al cielo Abraham tenía un infierno grandísimo que era vivir solo sin descendencia ¿no? frustrado fracasado y Dios ha resucitado en su vida dándole un hijo de la matriz muerta de su mujer estéril y este hombre ya viejo seguramente impotente pues imagínate con 90 años y Dios ha dado la vida por esto pareciera que Abraham como que no se ha enterado ¿no? pues 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 ya se lo digo yo a Abraham Abraham no seas así pero nos puede pasar esto también a nosotros que el Señor nos resucita y no, no, no si existe la resurrección si existe la vida eterna y si existe el paso del infierno al cielo hay un puente hay un puente que ha creado Jesucristo y ese puente es esta Eucaristía que el día de la fe no se sabe que el día de la fe que el día de la fe que el día de la fe se veía como que el día de la fe que el día de la fe no se veía Gracias.